¿Qué tiene? Eso no lo he dibujado yo, eh Es mi mejor dibujo Un poco menos ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! ¡Híselo! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola! Vamos a hacer un juego, ¿vale? Va a ser bastante divertido ¡Sí! ¿Cómo hacemos las... Bueno, a ver, vamos a hacer un juego que... El juego consiste en que tenemos que dibujar el mismo dibujo, los dos, con los ojos cerrados Y luego saldremos a la calle a preguntar a gente desconocida Tenemos dos oportunidades cada uno Es decir, si vamos a alguien y no lo acierta Tenemos la opción de escoger a dos personas por dibujo o que la misma persona lo intente dos veces Paréntesis, somos artistas ¿Y qué? Que no nos juzguen con lo que hagamos ¡Ah, vale! ¡Pues empezamos! Hemos hecho tres dibujos Tres Joey y tres yo Y luego vamos a hacer uno en común Vamos a dibujarnos a nosotros mismos y a ver como... Que sale Tenemos un minuto por dibujo para dibujarlo Y nos cerramos los ojos tal cual Vamos a confiar en nosotros, ¿vale? Yo confío en ti Y yo confío en ti Genial Vamos a dibujar una cámara de fotos Una reflex Pero qué cámara, ya, ya Estaba intentando como visualizar una cámara Digo, una Insta, una reflex, una compacta Tres, dos, uno Cierra los ojos, ¿eh? Vale, no, espérate, ¿eh? ¡Ah, no! Tres, dos, uno Ya He cerrado los ojos He cerrado los ojos y estoy dibujando Vale ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡No sé qué estoy haciendo! Esto creo que no lo va a acertar Pero vamos, ni mi madre Por mucho que quiera, ¿eh? Creo que estoy haciendo más un cono De la obra Haciendo un objetivo Yo no sé ya por dónde voy, ¿eh? O sea, ya he perdido completamente Yo dejo de dibujar No podemos escribir nada, ¿no? Ni flash, ni nada, ¿no? Pues yo sí lo voy a escribir ¿Ah, sí? Sí Pues yo también ¡Click! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ama mia! ¡Siguiente! ¡Tres, dos, uno, caballo! ¿Me he cerrado los ojos? Sí Vale Me estoy concentrando como que... Bastante Estoy haciéndolo como lo hacía de pequeño Pues estás haciendo el cuerpo enterón la cara Estoy haciendo todo el caballo No se pone, ¿eh? He puesto... ¡Ii! 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 ¿Has puesto ii? ¡Ii! ¡Ii! ¡Ey! Oye, se entiende que es un caballo, ¿eh? Oye, se entiende que es un caballo, ¿eh? Oye, que bien he hecho, no Ya te digo, ¿eh? Pero yo lo veo más con el tuyo Tengo ganas de dibujarte ya, ¿sabes? Yo no Ahora te toca un barco, vale Un barco Os he hecho el mismo ruido, ¿verdad? Tres, dos, uno ¿Ya? Sí, ya Bueno, bueno Bueno, bueno, te veo seguro, ¿eh? No, 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 no Ya está Ya está Vale He hecho un barco ¡Ay, no sé, estoy igual! Esto es tema que en una barquita, ¿eh? No un barco, pero... Bueno Pero que yo le he hecho el agua como que se está hundiendo, ¿sabes? Mi barco, tío Mi dibujo Me dibujo Parece el mismo, pero es mío Ahora yo tengo que dibujar a ella y a ella a mí Pues dibuja No, tú primero No, tú primero Tú primero No, tú Tú Pidraba, pelo, tijera Vale ¿A la primera o a la tercera? A la segunda Vale Tres, dos, uno Ya Un, dos, tres Pidraba, petis, ya, hora Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, pedraba, petis, hora Un, dos, tres, ya ¡No! ¡Ay, Dios mío! Un, dos, tres, pedraba, petis, hora Un, dos, tres, ya ¡Vamos! Esa es un programa Tres, dos, uno ¡Ah, muy buena, muy buena! Me traigan los ojos ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Uh! ¡Oye, no me va a quedar con tu tira! ¡Ale, vale, vale! ¡Me da la sensación de que lo estoy haciendo muy bien! ¿Así me ves? Más o menos Oye Ni tan mal Yo, yo, sinceramente, eh Hablando serio Yo encuentro parecido Tres Dos Uno Ya Ya está, ya te has perdido Ya no vas a hacer nada más Oye, pues Ni tan mal, eh ¡Anda! Eso es mi característico mío ¡Qué guay! Bueno, bueno, bueno ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Eso qué se supone que es? Los ojos, ¿no? ¿Qué? Es que no sé cómo sacarme los ojos y ponérmelos aquí, la verdad El nuestro es un autorregalo para nosotros mismos ¡Vamos para la calle! Esto es como un super youtuber, ¿no? Esto es el outfit A ver, tira, tira ¡Hola! Hemos escogido un buen día ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué? Vale, a ver A ese señor Le preguntamos a ese señor Venga, va Se lo pregunto No hay que dudar Vamos a ver A ver si se lo preguntábamos Vale, tenemos a las primeras víctimas Vamos a preguntar primero si les podemos grabar Ahora se lo... Bueno, pero es que está comiendo un beso en bocata la pobre Ya Vale, no, no Vamos, vamos ¿A quién? A ellos Hola Perdona Mira, te explico, ¿vale? Somos dos artistas que estamos haciendo un juego Hemos dibujado unas cosas Y estamos buscando gente de la calle Que acierte lo que hemos dibujado con los ojos tapados, ¿vale? Es un vídeo que vamos a colgar en nuestras redes Por pedirte permiso de si podemos hacer una toma si no quieres salir No me apetece Esto va a ser más complicado de lo que pensabas Hola Perdona ¿Me podrías ayudar en una cosa? Es que estamos haciendo un juego, ¿vale? ¿Sí? ¿No te importa? Vale, perfecto No sabía, no sabía qué decirte, la verdad Tú míralo bien Imagíratelo Yo creo que puedes saberlo No me hagas esto Es complicado, no sé, la verdad No, si te rindes Te rindo, sí Pero no pasa nada No, tienes otra oportunidad Tengo otra oportunidad No, no A ver ¿Yo? ¿Una cámara de fotos? Sí ¡No! Pues muchas gracias, de verdad Que vaya bien Adiós No sé si gastar otra oportunidad Es que la cámara Que yo tengo otra oportunidad Y si eso lo he intentado ¿Y el premio cuál es? Nada Mi alter ego como artista La cámara de fotos ¿Pero qué? ¿Quién sabe que no la adivinaría? Lo veíamos Claro Gracias Pues muchas gracias Sé que vaya bien Estamos en paz ¡Ah, no! Un puntito para los dos El Joel escogiendo Pues este Caballo ¡Ah! Vale ¿Qué crees, Quien? Yo creo que Quien El Caballo, ¿no? ¡Yes! Muchas gracias Tengo un punto Seguimos con la búsqueda Pues al estar lloviendo Hemos pensado ¡Buah! Pues nos centramos en un sitio O sea, nos ponemos en un sitio fijos Y que la gente vaya pasando Y aquí, pues no llueve ¿Alguien sí? Aquí no Próxima víctima ¿Quién quiere ser? ¿Quién? Nadie Parece el de mi amigo ¿Qué es la caída? ¿Están quedando? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Está muy bien Muchas gracias 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 Adiós Vale, y ahora yo Un beso ¿Eh? ¿Eh? ¿Dibuixan bien? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que ha hecho dibujando? Muchas gracias Gracias Adiós Y yo he llegado a casa así Bueno, pues nada Que ya está Ha sido más complicado De lo que Porque está lloviendo Y no hay tanta gente Y la gente también Cuando llueve Al menos yo también Estoy como más Pero bueno Gente muy baja Y por el mundo Sí, la verdad es que sí Pues nada Adiós Sí Yo no sé despedirme Tú eres más youtuber que yo Adiós Yo sé, yo Increíble Que os haya caído bien Conor Y yo también Adiós Adiós Ah, que te pensabas que me había ido, ¿eh? Eres así, de verdad Oh Espectuidad, ¿sí?